¡Hola llamables! Bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 16 En un nuevo episodio de la Unión Deportiva Las Palmas en Ultimate Team Eliminando Oro Y aquí tenéis este pedazo de equipito de oro de la BWA Que me ha tocado esta vez eliminar o intentar eliminar ¡Vamos llamables! ¡Vamos a iniciarnos ya con este partidito! ¡Ahí la lleva el Laporte! ¡El Laporte para Jackson Martínez! ¡Jackson Martínez para Griezmann! ¡Vamos! ¡Ahí se va Griezmann! ¡Así que Griezmann para el Tremulinas! ¡Tremulinas! ¡Recórtate, mulinas! ¡Con los Pianca! ¡Con los Pianca tira! ¡Gol! 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 ¡Gol de Con los Pianca! ¡Vaya jugada de Tremulinas! ¡Y con los Pianca le pega el segundo palo! ¡Y vende el primero del partido! ¡Ahí la lleva Rakiti! ¡Rakiti para Jackson Martínez! ¡Ya no Jackson Martínez se va en banda! ¡La recoge Jackson Martínez frente a Vigas! ¡Vamos Vigas! ¡Vamos Vigas! ¡Ya Jackson Martínez se va! ¡La recorta Vigas! ¡Martínez! ¡Despeja la defensa! ¡Esa balón que se le queda muerta a Isco! ¡Y al palo! ¡Vaya balón al palo que manda Isco! ¡Ahora tiene nuevamente Isco! ¡Isco la recupera de Orión Deportivo Las Palmas! ¡Ahí la tiene Willian José para Tana! ¡Sí que Tana! ¡Vamos rápido ese equipo! ¡Tana para Willian José! ¡Qué buen pase para Willian José! ¡Que va a encargar! ¡Tira Willian José! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera foro de Orión Deportivo Las Palmas! ¡Vigas! ¡Vigas le pega! ¡El palo! ¡Vaya balón al palo que manda Jonathan Vigas! ¡A la lleva Danilo! ¡Danilo la meta arriba! ¡Rabia para Giesman! ¡Giesman para Jackson Martínez! ¡Ya Jackson Martínez de primera para Isco! ¡Isco va a encargar! ¡Isco se queda solo! ¡Isco tira! ¡Gol! 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 ¡A la lleva 0 a 2! ¡Partido que se viene arriba! ¡Partido muy complicado para la Unión Deportiva Las Palmas! ¡A la lleva William José! ¡Sigue William José! ¡Ya en campo rival! ¡Willian José de primera para Roque! ¡Qué buen pase a Roque! ¡Vamos Roque! ¡Roque tira! ¡Fuera! ¡Y aquí va a iniciarse ya la segunda parte! ¡Y la Unión Deportiva Las Palmas nunca se rinde! ¡Nunca la abandona! ¡Y vamos a intentar empatar este marcador como mínimo! ¡Ahí la lleva Jonathan Viera! ¡Sigue Viera! ¡Viera que pase para el Sar! ¡Sigue el Sar! ¡El Sar se queda solo! ¡Sar tira! ¡Gol! 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 ¡Gol de la Unión Deportiva Las Palmas! ¡Qué bonita jugada! ¡El Sar mete un gol! ¡Aportamos distancia! ¡Arriba de ellos! ¡Ahí la tiene Tana! ¡Tana para Montoro! ¡Montoro para el Sar! ¡El Sar para William José! ¡Willian José para Jonathan Viera! ¡Vamos Viera! ¡Viera! ¡Viera recortar! ¡Mira para atrás para William José! ¡El Sar se tira! ¡Paradón! ¡Paradón que envía a córner! ¡Ahí la lleva Rakitis! ¡Ahí tenemos al chaval! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Cómo está perdiendo tiempo! ¡Vaya pedazo de HDP! ¡Vaya pedazo de mierda de tío! ¡Con el equipazo que tiene! ¡Milus 75 de patino! ¡Perdiendo tiempo! ¡Pero nada! ¡Ahí tenemos a Valerón! ¡Intentando lucharla! ¡Intentando recuperarla! ¡Pero bueno! ¡Ahí sigue, sigue y sigue! ¡Vamos a ver si con la ayudita de William José puede hacer algo! ¡Nada! ¡Pondremos una canzoncita de fondo a ver si algo pasa de momento! ¡Qué pedazo de mierda de tío! ¡Ahí seguimos! ¡Balón que ahora se marcha a saque de banda! ¡El Mago Valerón! ¡Balerón la pierde! ¡La recupera nuevamente! ¡Vaya recupera! ¡Aquí la tiene! ¡Vamos Viera! ¡Montoro! ¡Montoro para Araujo! ¡Vamos Chino! ¡Chino la pica! ¡Chino la pica! ¡Gol! ¡Minuto 85 de partido! ¡Araujo empata! ¡Para el Deportivo de las Palmas! ¡Y en el 73 ya estaba este pedazo de guarro! ¡Empatando tiempo en la esquina! ¡Y aquí tenemos el empate! ¡Ahí la lleva yo también! ¡Vamos a la contra! ¡Vira para Araujo! ¡Vamos Araujo! ¡Araujo! ¡Araujo recorta Araujo! ¡Araujo recorta! ¡Araujo! ¡Uy vaya parado! ¡Vaya parado que envía a Corne! ¡Minuto 90! ¡Vamos a ver! ¡Tiene que ser la última ocasión! ¡Puede ser la última ocasión! ¡Ahí la pega Viera! ¡Roque! ¡Roque! ¡Nuevamente a Corne! ¡Otro Corne! ¡Ahora sí que sí! ¡Tiene que ser la última! ¡Vamos Viera! ¡Pola bien! ¡Viera la pone bien arriba! ¡Viera! ¡Artiles! ¡Artiles! ¡Gol! 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 ¡Gol de Aitami Artiles! ¡Minuto 90! ¡3-2! ¡Y el Kipoti va al rival! ¡Tira del cable! ¡Como me emociono! ¡Vamos! ¡Por eso nunca os digo, chavales! ¡Que se tiene que tirar del cable! ¡Siempre hay que aguantar! ¡Luchar! ¡Luchar! ¡Como vivo el FIFA! ¡Como me motiva el FIFA! ¡Y aquí tenemos el tercer gol! ¡3-2! ¡Y a la puta calle! ¡Tirada del cable! ¡Y daré un deportivo de las palmas eliminando otro pedazo de equipo de oro! ¡Bueno, chavales! ¡Espero que os haya gustado! ¡Acordaros! Como siempre os digo, like, favoritos, comentar, como no... ¡Y hasta la próxima!